Y ahora, nuestro DJ, la molita chirita, el mago, el mago, el mago, el mago, el mago rolle, pone música para bailar. ¡Elegante! Trae gelatina, Ana, chao, trae gelatina. Trae gelatina. ¡Oh, Johnny! ¡Oh, Johnny! ¡Oh, Johnny! ¡Oh, Johnny! ¡Bravo! ¡Venga, canatear, canatear, ahí! Una vez le confesé, mi amor, le encuentro bien. Entonces ella dijo que me amaba a mí también. Y ahora que la muerte me vive sin cesar. ¡Oh, Johnny! Volvamos a empezar. ¿Cómo estás tú? ¿Y tú? ¿Qué tal si tú? ¡Na, na, 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 y tú! ¡Salve! ¡No me pensamos! ¡Na, na, 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 vivo con los pasos! Y ayer los dos, na, 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 y con calor. Y ya mirá, na, 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 vivo solo con el mar. ¡Oh, Johnny! ¡Oh, Johnny! ¡Gracias! ¡Mira mamá! ¡Finเก Wyczytato! Báilele que por eso nos pagan Báilele que si no nos pagan Si no nos pagan Acanación You can't touch this You can't touch this You can't touch this My, my, my My music is so hard Makes me say, oh my lord Thank you for blessing me When I'm mine to ride I feel like you're good When you know you're down I see the old boy from the old town And I know And such And this is You can't touch I told you, old boy You can't touch this Y las manos arriba a todo mundo Arriba las mujeres No rompas más Mi pobre corazón Me estás pegando justo en tiéndelo Si quieres pongo más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quiero Tu mundo yo me voy Ni tu dictadura No tengo más partido Que mi amor Dime algo Que vivir bien Que no me hagas te ver Será siempre Mi nena Como el sol Te gusta Vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darme algo de valor Vengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo el témero Me cierras con más, mi pobre corazón Y a las mil pedazos quiero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Un ánimo! 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 Pongas a bailar Esta canción es para que Creemos romántico Aguántame, aguántame, aguántame Parece, parece que la raza no quiere No quiere bailar de pareja No Si no están de acuerdo, pues sáquenlo Y sigamos, sigamos Música, música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!